En el módulo 10, repasamos algunos ejemplos genéricos del uso de los LLM. Uno queda muy descrestado la primera vez que se encuentra con esta tecnología, y no es para menos. Lo que se puede obtener, y lo que se está haciendo hoy, no solo con ChatGPT y los otros LLM, sino con los famosos GPTs, esos ChatGPT programados por uno mismo para que se ajusten a sus necesidades personales, es de locos. Ahora voy a contarles que no todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es un camino de vino y rosas. Existe toda una comunidad de detractores furiosos de los grandes modelos de lenguaje, y los hay de todo tipo, fanáticos, intensos, serenos, furibundos, catastrofistas, etc. Esta comunidad tiene personajes de todos los pelambres. Hay expertos en ética y privacidad, personajes de la comunidad académica y científica, activistas de derechos digitales y grupos de interés público, profesionales en seguridad informática, gente de la industria del contenido y los medios de comunicación, trabajadores afectados por la automatización, educadores y académicos, más otro montón de personajes cuya actividad principal es opinar de todo, así no tengan ni idea de nada. Como les dije, hay en los detractores de los LLM y en general de la IA, toda una comunidad de personajes famosos dedicados a despotricar de todas las formas posibles de los LLM. Aunque hay muchos muy conocidos, como Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, Nick Bostrom, Eliezer Yudrovsky, Yuval Noah Harari y un larguísimo etc., voy a dedicarle un ratico a uno de los que más ruido ha hecho en los últimos meses. Se trata de Gary Marcus, un científico cognitivo y escritor destacado en el campo de la psicología y la IA. Es conocido por sus desafíos a la IA contemporánea y por sus investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje humano y la neurociencia cognitiva. Este es posiblemente su libro más reconocido hoy en día. Se llama Reiniciar la IA, crear una inteligencia artificial en la que podamos confiar y allí defiende una muy respetable tesis que dice que, a pesar de la publicidad que rodea a la IA, crear una inteligencia que rivalice o supere los niveles humanos, es mucho más complicado de lo que nos han hecho creer. Voy a dedicarle un ratico a Gary Marcus, no porque esté en contra de sus posiciones, faltaría más, sino porque nos sirve como marco de referencia para mirar algunas de las razones por las cuales la IA tiene los detractores que tiene. Porque nosotros, como sociedad, no solo tenemos el derecho, sino el deber de mirar esto desde varias perspectivas, pues somos nosotros, los usuarios finales, los que seremos testigos de cómo nos cambia la vida, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, para tratar de mirar o de resumir algunos de los aspectos más criticados de la IA, le pedí a GPT-4 que escribiera un corto ensayo sobre GPT-4 con el estilo y línea de pensamiento de Gary Marcus. Mi idea era establecer los argumentos que se esgrimen con mayor frecuencia contra la CIA, para tratar de ver de qué va la cosa y qué debería suceder para que los potenciales problemas no ocurran. La respuesta de GPT-4, resumiendo los puntos de Gary Marcus, me pareció muy clara. Aunque GPT-4 representa un avance en términos de capacidad y rendimiento en comparación con GPT-3, todavía no podemos considerarlo como un paso sustancial hacia la inteligencia artificial general. Las razones principales serían la falta de conocimiento estructurado y simbólico, la carencia de aprendizaje incremental y la poca comprensión de los objetivos y valores humanos. Estos tres tópicos subrayan las limitaciones de GPT-4 en términos de inteligencia y razonamiento. Para avanzar hacia una verdadera inteligencia artificial, debemos centrarnos en superar estos obstáculos. Miremos más o menos cómo va la cosa con respecto a estos tres puntos que Gary Marcus suele destacar como los más importantes obstáculos en la búsqueda de una inteligencia artificial general. Cuando hablamos de que las IA actuales no tienen realmente un conocimiento estructurado y simbólico, es decir, un modelo del mundo o de ellas mismas, en el fondo estamos diciendo que, aunque los humanos necesitarían ser cognitivamente sofisticados para participar en algunos de los diálogos de los que ahora son capaces los chatbots, la misma conclusión no se aplica para la IA. Los modelos de lenguaje bien podrían participar en interacciones lingüísticas sofisticadas sin entender absolutamente nada de lo que están leyendo, o viendo, o diciendo. Como en esta imagen, donde la conversación transcurre sin que el robot se entere de qué están conversando. El tema es muy complejo. Hay quienes sostienen la famosa teoría de los loros estocásticos, pero hay otros que piensan, o que pensamos, que algo que no tenemos claro está sucediendo al interior de los LLM, y ese algo no lo estamos comprendiendo bien. Vuelvo a recordarles la conversación entre un humano y un LLM, que discutimos en otro módulo. La que Blesa Güera y Arcas tuvo con Lambda, que involucraba a tres niños, Ramesh, Mateo y Lucy. Es difícil creer que no hay algo de abstracción y de naturaleza prosocial del LLM, que necesita modelar al otro para poder interactuar de esa manera. Es por eso por lo que vengo diciendo desde hace ya un rato largo, que es perentorio desarrollar herramientas que nos permitan evaluar mejor si las máquinas que estamos construyendo pueden elaborar alguna forma de comprensión subjetiva del mundo y de ellos mismos. No sea que suceda, y que no nos demos cuenta. Piensen en esto. Aún hoy en día, ¿cómo puedo estar seguro de que alguien, un humano por supuesto con quien estoy conversando sobre patos, tiene un verdadero conocimiento estructurado y simbólico del pato? ¿No podría estar mi amigo o mi esposa simplemente recitando de memoria lo que sabe de un pato? Me da pena insistir en detalles que pueden parecer sin importancia, pero es que el pulpo no me deja dormir, porque alguna forma de conciencia y self-aware debe tener. Piensen en esto. El pulpo está tranquilo en una piedra, luciendo un color rojo que puede llamar la atención de una hembra. Luego, a unos metros, detecta la presencia de un mero grande y de inmediato, cambia de colores para mimetizarse con la piedra en donde está, no sea que el mero se lo coma. Miremos con despacio. Para que esto haya sucedido, es perentorio que el pulpo sepa que él es pulpo y que el mero es mero y que son distintos. También tiene que saber que ese otro, entre comillas, que no es él, representa un peligro para su integridad física, por lo que produce una respuesta intentando evitar ser comido. Mejor dicho, el pulpo sabe como mínimo que no es mero y eso solo es una forma de estar al tanto de sí mismo, de self-aware o de conciencia, si así lo quieren llamar. Y ahora resulta que el pez limpiador azul, cuyo nombre científico es Labroides dimidiatus, puede reconocer su cara en una fotografía, según un estudio publicado en Scientific American el 1 de junio de 2023. No voy a extenderme en detalles, pero el bichito este reconoce su propio rostro, editado digitalmente, sobre el cuerpo de otro pez. Esto tiene implicaciones enormes para el tema del self-aware. Entonces, como dice Diana Uribe, es muy probable que no exista una forma única de conciencia, esa que nosotros los humanos decimos tener, ni una sola forma de conocimiento estructurado y simbólico. En ese orden de ideas, no veo el impedimento para que una IA pueda desarrollar un tipo nuevo de conciencia, pero conciencia, al fin y al cabo. Acá les dejo una fotografía del pulpo que no me deja dormir, y del Labroides dimidiatus, para que por lo menos no descarten de plano lo que puede estar pasando al interior de los LLM, a lo mejor, sin que nos estemos dando cuenta. A mí me gusta comparar los LLM con el corazón humano. Miren bien, nuestro corazón bombea sangre, pero no se alimenta, no recibe ni el oxígeno ni los nutrientes que necesita, de la sangre que bombea. El corazón tiene su propio sistema arterial que cumple esa función. A ese sistema lo llamamos arterias coronarias, a cuyo estudio y tratamiento dediqué media vida. Sea como sea, el corazón no interactúa, desde el punto de vista de los nutrientes y el oxígeno, con la sangre que bombea, y por eso necesita unas arterias especiales que le provean lo que requiere. Del mismo modo, en general los LLM no aprenden de las interacciones que tienen con el usuario. Mejor dicho, ChatGPT puede conversar con uno por horas y su entrenamiento fundamental no se modifica para nada. Para que el modelo mejore, se requiere que los ingenieros que lo producen lo actualicen. Dicho de otro modo, una vez que uno termina una sesión con ChatGPT, éste vuelve a su estado basal y queda tal y como fue entrenado hasta la fecha en que fue entrenado. No se confundan con lo que les estoy diciendo. Ahora que la ventana de contexto es más grande. Es decir, ahora que ChatGPT puede conservar en su memoria RAM, entre comillas, hasta 300 páginas de texto, uno puede tener la impresión de que GPT4 se aprende el texto que uno le suministra. Y es verdad, uno puede hacerle preguntas sobre un texto que acaba de suministrarle, pero eso no significa que el entrenamiento del modelo cambie. Tan pronto como la sesión con el Chat se termine, el modelo vuelve y queda como estaba. Si se retoma la sesión, pues vuelve y relee lo que uno le suministró. Pero su entrenamiento, como les digo, sigue igualito. A eso se refieren los detractores de los LLM cuando dicen que estos modelos no aprenden de sus propias experiencias, cosa que los humanos sí hacemos. Y tienen razón. Es por eso por lo que es fundamental desarrollar métodos de aprendizaje incremental y de por vida que permitan a los sistemas de inteligencia artificial aprender de manera continua y acumulativa, como lo hacen los seres humanos. Si este niño se cae al bajar estas escalas, aprenderá del evento y es muy probable que tenga más cuidado la próxima vez que deba bajarlas. Los LLM no pueden hacer esto. El argumento de nuestros amigos, los detractores famosos, es real. Sin embargo, más adelante veremos cómo ha sido resuelto, casi por completo, en solo semanas. El tercer tema que debemos abordar es el del tal alineamiento, entre comillas, de los LLM con los valores humanos, también entre comillas, puestas por mí, por supuesto. Según estos señores, es crucial abordar la brecha en la comprensión de los objetivos y valores humanos en la inteligencia artificial. Para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean beneficiosos y estén alineados con los intereses humanos, debemos investigar enfoques que incorporen la ética y los valores humanos en el núcleo de su diseño. Esto es complejo de digerir porque nos confronta con el hecho de que hay alguien que sabe que es correcto y que no lo es. ¿Quién es ese alguien? El gobierno, las grandes corporaciones, las potencias del mundo, los poseedores de enormes cantidades de capital, la iglesia. Difícil, muy difícil. Hemos descrito tres oportunidades de mejora de los LLM, la falta de un conocimiento estructurado y simbólico, la incapacidad de estos modelos de aprender de sus propias experiencias, es decir, de la interacción con el usuario y la posible no alineación de la IA con los valores humanos más importantes, valores que no tengo claro quién debería establecerlos. Pues bien, ahora voy a mostrarles por qué creo que estas tres oportunidades de mejora van a ser superadas muy pronto, si no es que ya fueron superadas o por lo menos mejoradas en algún grado. ¿Se acuerdan de que muy al comienzo dijimos que una de las diferencias entre GPT-4 y sus predecesores es que GPT-4 tiene disponible una API para desarrolladores? Es acá donde esto entra en juego. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, una plataforma donde los desarrolladores, que ya son una comunidad de dos millones de personas, solo en OpenAI, pueden utilizar el LLM de una compañía y crear aplicaciones que usen dicho modelo del lenguaje, pero con objetivos específicos. La API de OpenAI y GPT-4 está disponible desde el 6 de julio de 2023. Un ejemplo sería una compañía que desea automatizar el departamento de recepción de quejas y reclamos. Para hacerlo, se queda sin trabajo el que solía contestar a estos reclamos. Y los ingenieros de la compañía emplean la API de OpenAI para crear una aplicación que reciba y tramite las quejas y reclamos de los clientes. En la medida en que las grandes empresas que trabajan en IA trabajan en mejorar sus API, se ha hecho posible algo que sucedió. Hace solo un par de meses, el tema de moda en IA eran los agentes. Me toca decirles que, aunque les voy a contar qué son los tales agentes, la gente de OpenAI lanzó los GPT-4 en la reunión de desarrolladores del 6 de noviembre del 2023. Estos GPT son en el fondo un tipo de agentes, pero dejemos eso por un momento y volvamos a donde veníamos. En el contexto de la inteligencia artificial, IA, el término agency o agencia, en español, se utiliza a menudo para referirse a la capacidad de un sistema de tomar decisiones y realizar acciones de manera autónoma, con cierto grado de control e independencia. Los agentes son entidades autónomas que pueden percibir su entorno, razonar sobre él y tomar decisiones para lograr objetivos específicos. Estos agentes pueden ser programas de software, robots, sistemas de control o cualquier otro sistema que interactúa con su entorno y realiza acciones basadas en su conocimiento y comprensión. Los agentes inteligentes son diseñados para operar de manera autónoma, lo que significa que pueden funcionar sin la intervención directa de un humano. Mejor dicho, un agente sería como un programa de IA que es capaz, luego de que uno le asigne una tarea, de buscar los recursos necesarios para realizar la tarea. Es decir, es capaz de utilizar diferentes programas o modelos, los que considere necesarios, para cumplir la orden o instrucción del usuario. Tal vez el primero de estos agentes, llamado Reflexion, fue uno publicado el 20 de marzo de 2023. Allí los autores plantean que, basándonos en investigaciones recientes, proponemos reflexión, un enfoque que dota a un agente de memoria dinámica y capacidades de autorreflexión para mejorar su rastro de razonamiento existente y sus capacidades de elección de acciones específicas para cada tarea. Luego salió Hugging Happy Tea, también conocido como Microsoft Jarvis, un agente publicado el 2 de abril de 2023. Este agente, usando a ChatGPT como el LLM que controla las demás aplicaciones, si la tarea solicitada por el usuario lo requiere, puede acceder a los modelos almacenados en Hugging Face, que para ese momento eran la bobadita de 172.319. Recuerden que Hugging Face es una compañía estadounidense que desarrolla herramientas para construir aplicaciones utilizando aprendizaje automático. Es más notable por su biblioteca de Transformers, construida para aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural, y su plataforma permite a los usuarios compartir modelos de aprendizaje automático y sets de datos. Pillen bien, por favor. Este agente utiliza ChatGPT, que puede acceder al menos a 172.319 modelos de IA, para cumplir con una tarea. Es por eso por lo que Nathan Lance trinó el 12 de abril, que los AutoGPTs están mejorando a una velocidad increíblemente rápida y pronto podrían transformar el rostro de los negocios. Aunque yo creo que ya lo hicieron. Sigue Lance. Los AutoGPTs que aparecieron apenas la semana pasada, en realidad hace algunos meses, están diseñados para automatizar tareas en GPT-4, permitiendo la creación de agentes que completan tareas por usted sin ninguna intervención adicional del usuario. Sencillamente brutal. Estos señores presentaron el 11 de abril de 2023 un agente inteligente que combina múltiples LLM para, de forma autónoma, diseñar, planear y ejecutar experimentos científicos. Digan no más, ¿dónde vamos a terminar? Los autores mataron el tigre y se complicaron con el cuero, es decir, con las implicaciones de su publicación, a tal punto que pusieron este aviso al final del artículo. Creemos firmemente que se deben establecer protecciones para prevenir este tipo de uso potencial dual de los grandes modelos de lenguaje. Hacemos un llamado a la comunidad de IA para que participe en priorizar la seguridad de estos poderosos modelos. Hacemos un llamado a OpenAI, Microsoft, Google, Meta, DeepMind, Antropic y todos los otros grandes actores para que impulsen los esfuerzos más fuertes posibles en la seguridad de sus LLM. Hacemos un llamado a la comunidad de ciencias físicas para que se involucre con los actores que crean LLM para asistirlos en el desarrollo de esas protecciones. Entonces, si resumimos lo que un agente puede hacer, diríamos que sirve para 1. Asignar tareas en las que se trabajará automáticamente hasta que se completen. 2. Encadenar varias sesiones de GPT-4 para colaborar en las tareas. 3. Obtener acceso a Internet y capacidad para leer y escribir archivos. Y 4. Tener memoria para saber lo que se ha hecho. No voy a insistir mucho en el asunto de los auto-GPTs o de los agentes. Solo voy a mostrarles alguno que ya funciona, incluso en un navegador web, sin que uno tenga que hacer nada. Yo probé con propósitos demostrativos porque ya no lo uso, el que está subrayado en rojo. Le pedí que escribiera un ensayo sobre la importancia de conservar los bosques de niebla en los trópicos. Eso no tiene mayor misterio. Lo que quiero que vean es que este agente primero investigó sobre el estado actual de los bosques tropicales y luego dividió mi instrucción en varias tareas menores que requirieron el uso de recursos diferentes para terminar entregándome el ensayo que le pedí. Entiendan bien, los auto-GPTs representan el siguiente salto en la tecnología de IA autónoma, aprovechando el poder del modelo de lenguaje GPT-4 de OpenAI para realizar una amplia gama de tareas en diversos dominios sin intervención humana. Este innovador sistema de IA empuja los límites de lo que es posible, permitiendo a los usuarios beneficiarse de sus capacidades sin paralelo en la ejecución de tareas en secuencia y en la creación y depuración de código informático. Configurar y usar auto-GPTs es un proceso sencillo y las potenciales aplicaciones para esta revolucionaria IA son prácticamente ilimitadas. Mejor dicho, un auto-GPT es una IA conversando con otra IA, utilizando el resultado de una como el prompt de la siguiente. Los desarrolladores pueden entonces encadenar múltiples inteligencias artificiales, mejorando sus capacidades colectivas. Miren bien, una IA interactuando con otra para generar una reacción en cadena que no es otra cosa que la explosión inteligente de la que hablamos muy al principio de este conversatorio. Este es el momento para que volvamos sobre los famosos GPTs que OpenAI lanzó en la reunión de desarrolladores del 6 de noviembre del 2023. Estos GPTs son en el fondo un tipo de agentes, pues pueden realizar tareas usando diferentes recursos sin que el usuario tenga que intervenir en el proceso. En solo días ha corrido mucha tinta sobre el tema y ya se anuncian libros al respecto. Alberto Romero, el 7 de noviembre, publicó que la posibilidad de crear un agente cuasi IA personalizado es un cambio en el juego. Las capacidades de estos GPTs son las mismas que las del chat GPT original, pero poder crearlos mediante una conversación en lenguaje natural es simplemente asombroso. Es el siguiente nivel de herramientas sin código. Incluso este cardiólogo retirado que solo toma fotos de pajaritos y mariposas creó su propio GPT y espera crear más cuando sienta que me pueden ser de utilidad. El que ya hice se llama el decimero y es por definición un trabajo incompleto. Crearlo fue un proceso muy sencillo, aunque llevo meses tratando de convencer a GPT-4 de que separe bien las sílabas en las frases poéticas en español. No he tenido el éxito que quería, sin embargo, con los textos de entrenamiento que he desarrollado y un par de clics, mi GPT está listo y disponible para quien quiera jugar con él. Las décimas que se obtienen deben ser revisadas para verificar, no solo que la rima sea la correcta, sino, en especial, que el número de sílabas de cada frase sea el adecuado. Ya lo dije, este GPT está lejos de ser perfecto, pero hace un mes ni me soñaba con que se podría hacer. Ahora los usuarios podemos crear algo muy parecido a los agentes sin saber nada de Python ni de ningún otro código. Muy pronto tendremos una tienda de GPTs que nos permitirán hacer prácticamente lo que queramos. Como si todo esto fuera poco, OpenAI puede acceder a un montón de plugins o complementos de ChatGPT que ayudan mucho para determinadas tareas. Hoy en día, las funciones de ChatGPT, como la navegación web, DALI3 y el análisis avanzado de datos, otrora conocido como intérprete de código, se encuentran dentro de la misma interfaz GPT-4, lo que proporciona una experiencia de IA versátil y todo en uno. Pero los plugins todavía se encuentran aparte y para accederlos toca crear una sesión con ellos. Los plugins son toda una maravilla porque le permiten a GPT-4 hacer cosas que un LLM solo no puede hacer. Hay una tienda de plugins que cuenta con más de mil de ellos hoy. Ni me imagino cuántos habrá mañana o cuando usted esté viendo este vídeo. Sea como sea, yo uso mucho los plugins. El de Wolfram, por aquello de Stephen Wolfram, de quien no tenemos tiempo de hablar hoy, aunque deberíamos, es fantástico a la hora de manejar temas matemáticos. Acá, por ejemplo, le di un pequeño conjunto de datos que podría ser enorme y le pedí que me calculara la estadística descriptiva de ellos. También me sirvió para crear una gráfica de la función exponencial, de la que hablamos en los primeros módulos. Hay muchos plugins. Los invito a explorarlos para que se diviertan con ellos. El 7 de julio de 2023, OpenAI liberó una funcionalidad que primero llamó Code Interpreter y que ahora se llama Análisis Avanzado de Datos. Hoy no hay que seleccionarla para que funcione, pues como ya les conté, esta funcionalidad está ya incluida en la sesión genérica de ChatGPT. En otras palabras, ChatGPT sabrá cuándo tiene que emplearla. Lo importante es que el análisis avanzado de datos es una característica que le permite a ChatGPT interactuar con un entorno de ejecución de Python. Dicho de otro modo, ChatGPT puede generar código en Python como respuesta a una solicitud del usuario. Y este código en Python se puede ejecutar en un entorno de Jupyter Notebook. Esto quiere decir que podemos usar ChatGPT para cargar, analizar datos y visualizarlos, generando para ello código en Python. También puede hacer cálculos complejos que ChatGPT no puede hacer. Esta es una nueva forma de realizar análisis y modelado de datos, con múltiples aplicaciones potenciales. Para darles un ejemplo, le subía a ChatGPT un archivo de datos que se llama Sleep Health and Lifestyle Dataset, que está alojado en Kaggle. De inmediato ChatGPT me dijo cuáles eran las columnas de la tabla y al pedirle que me mostrara la distribución por edad de la población. ChatGPT creó el código en Python y me regaló la gráfica que solicité. Si todo esto no es avanzar mucho, si no estamos logrando superar muchos de los obstáculos que los detractores de la IA han planteado, no sabría qué más decirles. Aunque sí hay más. Nos toca hablar de la comunidad del código abierto en la IA. Esto no es otra cosa que un grupo muy importante de desarrolladores que considera que lo que se haga en IA debería ser de código abierto, es decir, deberían estar disponibles los modelos para que cualquiera los estudie, los mire y si quiere, los modifique. Esta comunidad ha crecido mucho y se me parece mucho a un movimiento antisistema que quiere que sea la comunidad la dueña del conocimiento y no las grandes empresas. El 15 de abril de 2023 se liberó Open Assistant, un LLM de código abierto, parecido a ChatGPT, aunque no tan potente. Lo mismo han hecho compañías como Stability AI y muchas otras. Para no extenderme mucho, les comparto el resumen del artículo que Maximilian Strauss publicó al respecto el 10 de abril de 2023. La comunidad de código abierto es extremadamente rápida en el desarrollo de alternativas. Generar conjuntos de datos de entrenamiento a partir de modelos existentes es una estrategia viable para crear clones. Y probablemente veamos modelos que se automejoren en el futuro. No quiero que se diga que no les he mencionado el tema del video, donde el líder del mercado sigue siendo una compañía que se llama Runway, cuyo modelo, conocido como Gen 2, puede crear videos muy buenos a partir de texto. Existe otra tecnología que se llama Campos de Radiación Neurales, que permite crear modelos en tercera dimensión, a partir de videos convencionales. La compañía, Luma AI, emplea ahora otra técnica que se llama Gaussian Splatting, con la cual pude crear esta imagen de mi estudio. Pues bien, todo esto que les he contado en los módulos que llevamos ha tomado por sorpresa al mundo. Muchos nos hemos alegrado con la llegada de estas tecnologías. Sin embargo, para muchos otros, la IA ha desatado una cadena de físico terror. De eso hablaremos en el módulo siguiente.